Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa Leo en la palabra de Dios en San Mateo capítulo 14 versículo 31 Al momento Jesús, extendiendo la mano, hació de él y le dijo Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Me gustaría invitarlos a asistir a un remate imaginario conmigo, a una subasta Y aquí la escena Satanás ha anunciado a sus ángeles que se jubilará Para obtener dinero suficiente para su jubilación Él decide rematar las fórmulas de varias conductas pecaminosas El remate prosigue durante toda la mañana y hasta la tarde Satanás grita, tengo la fórmula para mentir, ¿cuánto dan por ella? Aquí está la fórmula especial para la deshonestidad ¿Cuánto me dan? ¿Castillos? ¿Palacios? ¿Estancias? ¿Campos? Cuando venzamos y reinemos sobre el mundo, ¿qué me darán por la fórmula de la avaricia y el orgullo? ¿Cuánto? ¿Cuál es su oferta? Cada fórmula se guarda en un jarrón de oro rodeado por una neblina vaporosa Muy pronto dos de los jarrones se han vendido, excepto uno Los ángeles malos gritan, deben vender ese también Daremos nuestros palacios más ricos por ese jarrón No, replica Satanás Esta fórmula es la que uso para los cristianos profesos No falla Cuando están bajo este hechizo, no tienen defensa contra el pecado Por lo menos, dinos lo que es, persisten los ángeles malos Es la duda, responde Satanás Esta fórmula engaña a los cristianos para que duden del amor de Dios Es mi arma más poderosa Nunca venderé esta fórmula Porque si puedo conseguir que los cristianos vivan en un mundo de incertidumbre y de duda Eso los puede llevar a cometer cualquier otro pecado Cuando no tienen seguridad, son vulnerables Satanás rápidamente usó esa fórmula con Jesús en el desierto Él siempre comenzaba sus desafíos a Jesús diciendo Si eres hijo de Dios Es cierto, le decía, que tú eres el hijo de Dios Pero si es cierto, mírate Jesús Estás pálido, cansado, hambriento, demacrado Tu cuerpo más y lento Tú ciertamente no puedes ser el hijo de Dios La duda fue la estrategia de Satanás entonces Y es la estrategia de Satanás ahora Satanás está pronto para quitarnos la bendita seguridad que Dios nos da Desea privar al alma de toda vislumbre de esperanza y de todo rayo de luz Pero no debemos permitírselo Diariamente, llena tu vida con pensamientos acerca del amor de Dios Piensa, Dios me ama y yo soy su hijo Él no quiere que yo me pierda Él nunca me abandonará Dios me habla directamente a mí cuando me dicen Jeremías Con amor eterno te he amado Y voy a dar mi vida por ello Oh, vivir con esta confianza Comprender esto y aplicarlo Es siempre una mejor manera de vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!